Sobre natural Si señor Aquí hermanito Voy con la primera y después se la voy a caer a la segunda tropa Y dice Vamos con la palita, vamos a ver Vamos a los barreros, que pasa, que pasa mi gente A mi me di cuenta rosa, el día que yo nací En Cabima se escuchó, la isa purita y sabrosa Y la rosa me contaba, el día que nací yo La isa en el cielo se oyó, y papá Dios me arrullaba Alco sobre natural, esa isa divina Que me vuelve y me fascina Y hasta me pude a bailar Con el sabor popular Que tiene al barrio en la esquina Alco sobre natural Que tiene mi gaita, mi vida Que me vuelve y me fascina Y hasta me pude a bailar Con el sabor popular Que tiene al barrio en la esquina ¡Eso! ¡Ahora es la voz del médico! Y la rosa me contaba, el día que nací yo Caipa en el pueblo se oyó, y papá Dios me arrullaba Y la rosa me contaba, el día que nací yo Caipa en el pueblo se oyó, y papá Dios me arrullaba Alco sobre natural Y la rosa me contaba, el día que nací yo Que me vuelve y me fascina Y hasta me pude a bailar Con el sabor popular Que tiene al barrio en la esquina Alco sobre natural Que tiene al barrio en la esquina Que tiene al barrio en la esquina Y hasta me pude a bailar Con el sabor popular Que tiene al barrio en la esquina Dios y la naturaleza Me dieron ese canto Algo sobrenatural Que era muy viva y natuosa Dios y la naturaleza Me dieron ese canto Algo sobrenatural La más bonita y graciosa Algo sobrenatural Y que tiene al barrio en la esquina Que me vuelve y me fascina Y hasta me pude a bailar Con el sabor popular Que tiene al barrio en la esquina Algo sobrenatural Y que tiene al barrio en la esquina Que me vuelve y me fascina Y hasta me pude a bailar Con el sabor popular Que tiene al barrio en la esquina Y ese aplauso para mi primo Willy Bueno A petición del público Que tiene al barrio en la esquina Que tiene al barrio en la esquina Que tiene al barrio en la esquina